Papá, quiero dinero. Vale, ¿y cuánto? Necesito 3.500 euros, por favor. 3.500 euros. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Quiero comprar el nuevo Apple Vision Pro. No tengo tanto dinero. ¿Por qué no vendes tu auto? No, ¿estás loco? Consiguete un trabajo. Pero Sara tampoco tiene trabajo. Pero no eres Sara. Eres estúpido. Papá estúpido, siempre ha sido un avaro. De ahora en adelante, lo llamaré señor cangrejos. Tengo que averiguar algo. Tengo muchas ganas de comprar el Vision Pro. Quizás Samuel pueda prestarme el dinero. Samuel, tengo una pregunta. Sí, Lisa. ¿Me puedes prestar 3.500 euros? ¿Para qué necesitas tanto dinero? Para el nuevo Apple Vision Pro. No tengo tanto dinero. De verdad. ¿Qué le pasó a tu alcancía? Me gasté el dinero el otro día. ¿En qué lo gastaste? Hola. ¿Qué quieres? Apuesto a que no puedes comer mil hamburguesas MC Germans. Por supuesto que puedo. Oh, sí. Queremos apostar. ¿A qué apostamos? El ganador recibirá 50 euros. ¿Puedes darte prisa, por favor? Quiero mil hamburguesas MC Germans, por favor. Son 3.500 euros, por favor. ¿Perdiste la apuesta contra Marcus? No, he ganado. Pero gasté 3.500 euros. Está bien, Samuel. Tengo otra idea. Mamá, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa, Lisa? Papá dijo que deberías darme 3.500 euros. ¿Por qué papá dijo eso? Es para mi cumpleaños. Pero tu cumpleaños no es hasta los 3 meses. Papá dijo que recibiría mi regalo pronto. Consíguete un trabajo, Lisa. Y deja de mentir. Creo que puedes ganar dinero en Internet. Se lo voy a mostrar a mamá y papá. Voy a ganar mucho más dinero que ellos. A ver quién se ríe entonces. Lisa, tenemos que ir a la escuela. Está bien, voy ahora mismo. ¿Has dormido algo? No, estuve despierto toda la noche. ¿Qué has estado haciendo durante tanto tiempo? He intentado ganar dinero en Internet. ¿Y cuánto ganaste? Nada. He gastado 50 euros. ¿Tienes alguna idea de cómo puedo ganar dinero rápidamente? ¿Por qué de repente estás tan ábido de dinero? Tengo muchas ganas de comprar el Apple Vision Pro. Luego ve al casino. Después de todo, no es mala idea. Después de todo, no es mala idea. Entonces tendrás que esperar unos años más. Ajaja, es tan divertida. Hola Sara, ¿cómo estás? Sí, estoy viendo el nuevo blog de Dilara. Es tan divertida. ¿Qué es un blog? Te paras frente a la cámara y te filmas a ti mismo. Es como un diario. Solo como un video. ¿Puedes ganar dinero con él? Sí, es asquerosamente rica. Samuel, dígale al señor Kunze que estoy enfermo. Necesito llegar a casa rápido. ¿Qué estás haciendo, Lisa? Lo verás más tarde. Hola chicos, soy Lisa. Bienvenido a mi primer blog. Tengo 12 años y vivo en Múnich. En mi tiempo libre me gusta comer Donar Kabaab. ¿Qué más hay que contar? Haga una donación para que pueda comprar el Vision Pro. Buenos días queridos alumnos. ¿Dónde está Lisa? Vuelve a llegar tarde. Lisa está enferma. De verdad. Juraría que la vi antes. No, se quedó en casa. Lisa, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no estás en la escuela? Papá, sal de la escena ahora mismo. ¿Estás destruyendo mi blog? Deberías ir a la escuela en lugar de hacer bilags. No, voy a ser influencer. Y luego seré rico. ¿Qué hice mal a la hora de criarte? Ya verás, papá. Eso tendrá consecuencias. Mary, tenemos que hacer algo con Lisa. ¿Qué hizo esta vez? Está haciendo algunos bilags en lugar de ir a la escuela. ¿Por qué hace eso? ¿Quieres ser una influencer? En lugar de buscar un trabajo de verdad. Eso es lo peor que puede pasar. Sí, es absolutamente necesario evitarlo. Así que definitivamente los chicos se suscriben a mi canal. Y deja un me gusta. Volveré mañana con un nuevo video. ¿Qué es eso? Lisa ha empezado a hacer bilags. Espero que vaya bien. Sí, mi blog ya tiene mil clics. Pronto empezaré a ganar dinero con mis videos. Ahí es cuando mamá y papá parecerán estúpidos. Ey, tío. ¿Ya has visto el blog de Lisa? Sí, es muy divertido. Solo se pelea con su padre. ¿Te has suscrito a su canal? ¿No, tú? No, yo tampoco. ¿Ves eso, Marie? Lisa no está bromeando. Esta vez lo hice en serio. ¿Qué debemos hacer? No quiero que mi hija sea una influencer. Es un desastre. Solo tenemos una opción. Tenemos que eliminar tu cuenta. En serio. Lisa ha empezado a hacer bilags. Es súper divertida. Pero espero un momento. ¿No estaba todavía enferma ayer? ¿O me mintió? Necesito hacer otro blog ahora mismo. Pero no debería ser aburrido. Necesito mostrarles a mis fans algo nuevo. Sé lo que voy a hacer. Voy a llevar la cámara a la escuela. Hola, Lisa. ¿Te sientes mejor? Eh, ¿qué quieres decir? Bueno, ayer estuviste enferma. Oh, eso es lo que quieres decir. Sí, ahora me siento mucho mejor. Muy bien, ya estaba preocupada. ¿Vamos a entrar? Sí, pero la clase no empieza hasta dentro de 20 minutos. ¿Aún tengo que preparar algo? Vale, ¿vamos? Lisa, ¿qué haces ahí? ¿Qué aspecto tiene? Estoy configurando mi cámara. ¿Qué es lo que quieres hacer? Voy a hacer mi próximo blog. ¿Quieres filmar nuestras clases? Sí, ¿por qué no? Eso mola, ¿verdad? ¿No es demasiado aburrido? No, si conseguimos que el señor Kun se haga algo gracioso. Ahora es nuestra oportunidad, Marie. Lisa no está aquí. Tenemos que borrar su cuenta. Antes de que sea demasiado tarde. Buenos días, queridos alumnos. ¿Por qué hay una cámara en mi habitación? Ignore la cámara, señor Kun se. ¿Cómo voy a ignorar esa cosa? Está justo enfrente de mí. Imagínate a ti mismo como actor. Necesitamos la contraseña, Lisa. ¿Tienes una idea? Prueba con... Me encanta el Donar Kabaab. Eres un genio, Marie. Estoy en la cuenta de Lisa ahora. Ahora podemos borrarlo. Lisa, ¿es esa tu cámara? Sí, es para mi blog. No puedes filmar Vila Axe en la escuela. Debería estar entusiasmado, señor Kun se. Te haré famosa. O esa cosa sale a la habitación. O lo haces. Está bien. Me voy entonces. Seré famoso pronto de todos modos. Entonces ganaré mucho más que tú. Martín, espera un momento. ¿Qué pasa? Mira, Lisa ya tiene 3.000 suscriptores. Tienes razón. Eso sí que es mucho. Quizá no deberíamos borrar su cuenta. Esperemos un poco más. Tenemos su contraseña. También podemos eliminar la cuenta más adelante. ¿Qué has hecho, Lisa? ¿Qué quieres decir? Todo salió según lo planeado. Estoy seguro de que te castigarán por eso. Ya no me importará cuando sea famosa. ¿Estás seguro? Sí, definitivamente me voy a hacer viral con mi próximo video. Vale, lo que digas. Todo lo que necesito ahora es un buen título. Luego puedo publicar el video. El profesor loco se asusta y hace eso. Eso es perfecto. Voy a ser una estrella con este video. Dios mío, Marie, ¿ves eso? Sí, lo veo. Lisa ya tiene 100.000 suscriptores. Sí, y ahora está haciendo publicidad. Hola chicos, ¿qué pasa? Soy yo, tú, Lisa. Si apestas como yo, tengo algo para ti. Es el campeón anti-ador del 2000. Con él siempre olerás bien y fresco. Con el código Lisa10, obtienes uno por el precio de dos. ¿Crees que está ganando dinero con eso? No lo sé. Tenemos que preguntarle. Hola Samuel, ¿quieres comer de un arcabalco? ¿Te estoy invitando? Claro, ¿por qué no? Dos keibabs con queso, por favor. Y sin salsa roja. Dios mío, eres Lisa. Sí, lo soy, ¿por qué? He visto tus videos. Soy tu mayor fan. Genial, gracias. Ahora, por favor, haz mi cabab. Estoy apurado. Si anuncias mi tienda, recibirás el cabab gratis. Amigo, Lisa se está yendo de verdad. Sí, se está haciendo viral. Todos están viendo sus videos ahora. ¿Crees que aún puede recordarnos? No sé, ahora es famosa. Hola chicos, estoy aquí en Momos Cabab. Este es el mejor cabab de Múnich. Asegúrate de venir y probarlo. Tiene una recomendación absoluta de Lisa. Gracias, Lisa. Realmente eres la mejor. Sí, ¿hola? Hola. ¿Estoy hablando con Martin Peters? Sí, está al teléfono. Eres el padre de Lisa, ¿verdad? Sí, ¿qué quieres de ella? Nos encanta el canal de Lisa. Queremos anunciar nuestro nuevo producto. Vale, ¿y qué recibe a cambio? Le vamos a dar 100.000 euros. ¿Le dan 100.000 euros por un video? Sí, exactamente. Lisa definitivamente lo está haciendo. Lisa, des tener cuidado. ¿Qué quieres decir? No puedes anunciarlo todo. ¿Por qué no? Recibí cabab gratis. Dijiste que el cabab Momos es el mejor donar cabab de Múnich. Eso no es cierto. Solo venimos aquí por el queso gratis. ¿Y qué? ¿Dónde está el problema? Tu comunidad se va a volver loca si sigues haciendo esto. No me lo puedo imaginar. Oh, Dios mío, ¿ves eso? ¿No es Lisa? Sí, tiene que ser ella. Quizás te hagas una foto con ella. Lisa, soy tu mayor fan. ¿Puedo hacerme una foto contigo? Por supuesto. Haré cualquier cosa por mis fans. Gracias. Después de eso, iré al cabab de Momoa por un donar cabab. Vaya, mi tienda nunca estuvo tan llena. Tengo que darle las gracias a Lisa por eso. La verdad es que el donar cabab no sabe muy bien. Sí, conozco una tienda mucho mejor. Lisa, has recibido una gran oferta. ¿Qué quieres decir? Alguien me llamó. Quiere que promociones un nuevo producto. ¿Qué recibo a cambio? Recibirás 100.000 euros. ¿Son 20.000 donar cabab? Es mejor que empecemos ahora mismo. Samuel, también te necesitamos para eso. Hola chicos, hoy tengo algo muy especial para vosotros. Es el tipo inteligente ultra. Con él, puedes ser más inteligente de inmediato. Mira aquí. Samuel, deme una tarea. Eh, ¿cuánto es 5 veces 5? Son 500. No, eso está mal. Está bien, hazme la pregunta otra vez. ¿Cuánto es 5 veces 5, Lisa? Son 50. Verás, me he vuelto mucho más inteligente. Esas cosas son increíbles. Si Lisa lo recomienda, debe ser bueno. Definitivamente lo conseguiré. Hola, soy Martin Peters. Lisa acaba de grabar el video. Es perfecto. ¿Cuándo recibiremos el dinero? Tan pronto como Lisa haya subido el video, recibirás el dinero. Vale, lo subirá hoy. ¿Estás segura de que quieres hacer eso, Lisa? ¿Qué quieres de nuevo, Samuel? No creo que debas subir el video. ¿Por qué no? La gente se va a enfadar contigo. ¿No lo crees? Oh, ¿qué se supone que va a pasar? Es solo un anuncio. No está tan mal. Vale, lo que digas. El chico inteligente ultra parece interesante. Me pregunto si eso realmente funciona. Pero Lisa se ha vuelto más inteligente. Cuando incluso Lisa se vuelve más inteligente. Entonces el material debe ser realmente impresionante. Yo también lo voy a comprar. Quizás entonces seré el próximo Albert Einstein. Solo necesito publicar el video. Entonces conseguiremos 100 000 euro. Hazlo, Lisa. Eso es mucho dinero. No creo que sea buena idea. No debemos mentirle a su comunidad. Vamos, Lisa. Pulsa el botón. Lo he subido. Ya no hay vuelta atrás. Esa fue la decisión correcta. Es su casa, ¿verdad? Sí, debe estar aquí. He gastado 500 euros. Yo también. Y no me volví más inteligente. Ella lo pagará. Voy a arrojar huevos a su casa. Nos mentiste, Lisa. Esto es para ti. ¿Qué diablos fue eso? Alguien me tiró un huevo. Se arrepentirá de eso. Lisa, ¿qué estás haciendo? Saldré y devolveré el huevo. No puedes salir. ¿Por qué no? Es nuestra casa. Hay mucha gente ahí fuera. Y están muy enojados. Porque están enfadados conmigo. Compraron al tipo inteligente. Y no se volvieron más inteligentes. Hola, chicos. ¿Qué haces aquí? Estamos tirando huevos a la casa de Lisa. ¿Quieres unirte? Sí, estábamos a punto de hacer lo mismo. Muy bien. ¿Cuántos más huevos? Mejor. Papá, cuidado. ¿Qué pasa? Viene una enorme carga de huevos. Tenemos que salir de aquí rápido. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos escondernos de la multitud enfurecida. Están muy enfadados contigo. Los huevos no son suficientes. Lisa me debe 500 euros. Sí, yo también. Y yo también. ¿Qué estamos haciendo ahora? O Lisa va a salir pronto. O entraremos y lo solucionaremos ahí. Es un buen plan. Le vamos a dar 5 minutos más. Después de eso entramos. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Lo recibiste? No, todavía no. Llamaré al tío. No hay conexión con este número. Creo que nos han engañado. Se le acabó el tiempo. Vamos a entrar. ¿De verdad se supone que debemos hacer esto? ¿No es un delito o algo así? No te eches atrás ahora, Kevin. Lisa nos hizo daño. Así que vamos a hacerle daño también. Venga, vamos. ¿Escuchaste eso? Creo que ya están en la puerta. ¿Qué quieren de mí? Lisa, sabemos que estás ahí. No hay necesidad de esconderse de nosotros. O sales ahora. ¿O entraremos? Tienes un minuto. ¿Crees que van en serio? Son niños. No me imagino que vengan aquí de verdad. Está bien, lo que quieras, Lisa. Entonces, hagámoslo por las malas. Tim, hazlo. Rompieron la ventana. Creo que lo dicen en serio. Tenemos que ir al sótano. Alguien era más rápido que yo. La casa de Lisa ya está llena de huevos. De todos modos, ¿cuántos más huevos? Mejor. ¿Dónde está ese mentiroso? Debe estar aquí en alguna parte. No puede escapar de nosotros. Lisa, ¿dónde estás? Ya estamos aquí. Ven y únete a nosotros ahora. Estoy harto de jugar a este juego del gato y el ratón. ¿Qué estás haciendo? Seguimos rompiendo cosas hasta que Lisa venga a nosotros. Vale, empecemos. Rompen cosas arriba. Tenemos que llamar a la policía. Hola, es la policía. Necesitamos que nos ayudes. La gente irrumpió en nuestra casa. Lo están arruinando todo aquí. Por favor, mantén la calma. ¿Dónde estás exactamente? Estamos en Wall Street 15. ¿No está ahí la casa de Lisa Peters? Sí, ¿por qué lo preguntas? Iba a visitarte hoy de todos modos. Compré dos paquetes extra de huevos. ¿Por qué quieres tirar huevos a nuestra casa? ¿Por qué compré al tipo inteligente? Y soy tan estúpida como antes. Lisa me engañó. Ayúdenos, por favor. No estamos seguros en nuestra propia casa. Pasaré a ayudar a los ladrones. Lisa no se merece nada más. ¿Viene la policía? Sí, pero solo para tirarnos huevos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto ruido en la planta baja? Hay unos cuantos cuadros ahí atrás. También podemos romperlos. ¿Qué hacéis todos en mi casa? Samuel, dinos dónde está Lisa ahora mismo. Entonces no te pasará nada. ¿Qué quieres de Lisa? Queremos que nos devuelva nuestro dinero. Nos vendió basura. Y sé cómo traerla aquí. Ah, ayuda. Por favor, defraudame. Es la voz de Samuel. Debemos ayudarlo. ¿Qué quieres de mí? No tengo nada que ver con esto. Por favor, defraudadme. Sal ahora mismo, Lisa. ¿Tenemos a tu hermano? Tienen a Samuel. Debo ayudarlo. Por favor, deja ir a Samuel. No tiene nada que ver con esto. Por fin estás aquí. Solo compramos al tipo inteligente por ti. No funcionó. Nos debes 500 euros a cada uno de nosotros. Está claro. Espero que a Lisa se le ocurra algo. No hay nada peor que un grupo de adolescentes enfadados. También estás aquí por Lisa. Sí, pero casi se me acabaron los huevos. He comprado dos paquetes adicionales. También podrías comer unos cuantos huevos. Gracias, es muy amable de tu parte. ¿Cuánto de eso te llevaste? Un paquete. ¿Por qué lo preguntas? Debes llevarte dos. De lo contrario, no funciona. ¿O, en serio? Sí, confía en mí. Está bien, hagámoslo. Puedes decepcionar a Samuel. Lisa no es una mentirosa después de todo. Espero que me digas la verdad. Nunca mentiría. ¿Realmente tengo que eliminar mi canal? Todavía no tengo dinero para la Pelvisión Pro. O borras el canal o nos vamos de la ciudad. Tienes razón. He eliminado la cuenta. ¿Cuánto dinero recibe Lisa por publicidad? A. Cero euros. B. Mil euros. C. Cien mil euros. Deja un comentario. B. Mil euros. B. Mil euros. C. 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 C A. C. Gracias.